Y seguimos con el desarrollo de la información y les contamos que el diputado del partido de la gente Daniel Peña presentó un proyecto de ley sobre para que la subrogación de vientre en Uruguay pueda aplicarse a cualquier mujer. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se da la segunda línea de consaguinidad y quien estuvo trabajando en este informe es nuestra compañía periodista, Valentina Villano. ¿Cómo estás? Bien, y ustedes muchas gracias por la bienvenida. ¿Tema complejo si los hay? Ahora explícanos de qué se trata. Exactamente, es así como ustedes dicen, actualmente en el Parlamento las miradas están sobre el proyecto de rendición de cuentas, pero en paralelo se está trabajando en otras comisiones, en otras iniciativas. Una de ellas es la que propuso el diputado del partido de la gente, Daniel Peña, que propone que la subrogación de vientre se pueda aplicar a todas las mujeres en Uruguay y no solamente a la segunda línea de consanguinidad. Es decir, hermana o cuñada de la mujer que quiere ser mamá. ¿Qué entendemos por subrogación de vientre? Si les parece, vamos a ver la definición de la Real Academia Española que dice que la mujer que previo acuerdo o contrato cede su capacidad gestante para que le sea implantado un embrión ajeno, engendrado mediante fecundación in vitro y se compromete a entregar el nacido al término de su embarazo. Esto significa que una mujer que no puede tener hijos llega a un acuerdo con otra mujer. Está bueno aclarar esto porque aquí a veces se malutiliza el término alquiler de vientre. O sea, no hay un vínculo, se tiene que comprobar que no haya un vínculo oneroso entre la mamá que quiere tener un bebé y la mamá que está prestando, entre comillas, su vientre. Por eso es importante la aclaración. O sea, que no le va a pagar, no hay remuneración. No hay remuneración. No es un tema económico. Exactamente. Eso sí ocurre en otros países. Aquí en Uruguay no es legal. Lo que rige actualmente en Uruguay, bueno, según la ley 19.167, que solo involucra a la mujer cuyo útero no puede ajustar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas. Y por ese motivo es que va a poder acordar con un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad. Es importante aclarar que esto que dice el artículo de enfermedades genéticas o adquiridas, tienen que ser siempre comprobados por un médico o por el médico tratante que está atendiendo a la mujer. Que efectivamente no puede. No puede. O sea, ellos no pueden, claro. La pareja no puede. O sea, se necesita o una mujer. Alguien, ahí está. Un tercero para poder tener un hijo. Exactamente. Este tercero, según dice la ley, tiene que ser la segunda línea de consanguinidad o la hermana o la cuñada de la madre que quiere tener un bebé. Actualmente, esto, después que se define, que el médico deja evidenciado que la madre no puede tener un bebé, tiene que presentarse ante la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida. Allí, lo que se hace es estudiar si existe compatibilidad entre la mamá que va a subrobar, que va a prestar su vientre y, de ser así, se realiza el procedimiento. Esto, según dice Peña, que lo mencionábamos al principio, genera desigualdades en la población. Simplemente, o sea, un ejemplo simple para entenderlo, aquellas mujeres que no tienen hermana o que no tienen cuñada ya quedan automáticamente fuera del sistema. Entonces, lo que propone Peña es que la subrogación pueda ser aplicada para todas las mujeres de Uruguay y no solamente para la segunda línea de consanguinidad. Pero, si les parece, vamos a ver lo que decía Peña. La ley en el Uruguay es muy clara. La ley prohíbe que el comercio de vientres en el Uruguay, pero sí acepta la subrogación de vientres solo en primera línea. Ahora, hay muchísimos uruguayas y uruguayos que no tienen hermana para poder subrogar. Lo que yo quiero es que, por lo menos, la Comisión de Reproducción Asistida, que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, los mismos beneficios o, digamos, la misma oportunidad que tiene una pareja, que tiene hermana, la pueda tener ante presentar el caso que siempre y cuando cumpla con la ley, y esto significa que demuestre que no es oneroso, o sea, que no hay un comercio de vientres en el medio, y que a su vez venga acompañado de un proceso de diagnóstico médico en donde la madre ya no puede ser quien lleve en su vientre a ese hijo, bueno, que tenga un organismo en donde, planteado el tema, se pueda decidir si sí o si no. Que hoy no está planteado por la ley, hoy lo prohíbe definitivamente, y eso hace que la única posibilidad para quien hoy entra en proceso de reproducción asistida, pero no puede subrogar en su propio vientre, solo le queda tener dinero e irse a subrogar fuera del país, o simplemente, como hay cientos de parejas, por lo menos que se han comunicado con nosotros en los últimos tiempos, que sus embriones estén hoy congelados en las clínicas del Uruguay sin ninguna posibilidad de seguir adelante. Así es, según dice Peña, bueno, en Uruguay son miles las personas que se hacen procesos de reproducción asistida. ¿Qué es esto para diferenciar que quede claro? La reproducción asistida aquí en Uruguay consiste en que se toma el embrión, el óvulo de la mujer, el espermatozoide del hombre, se crea el embrión y en la reproducción asistida se inyecta, se implanta ese embrión en la madre biológica. La diferencia con la subrogación es que ese embrión va a un tercero, va a una madre que no es la madre biológica. En Uruguay desde el año 2015 hasta el año 2019, ingresaron al Fondo Nacional de Recursos alrededor de 3.500 solicitudes y alrededor de un 90% de estas solicitudes fueron aprobadas por el Fondo Nacional de Recursos para hacer este tipo de tratamientos. Lo que dice Peña es que, claro, sacando este tema, o sea, quedan muchas mujeres que quedan sin poder tener hijos. Entonces, ¿qué hacen? Viajan al exterior, van a países como Estados Unidos, Georgia, Portugal y ahí se hacen esos tratamientos que son muy caros y que todas las personas no pueden acceder porque van desde 30.000 hasta 150.000 dólares. Bueno, metiéndonos en temas políticos ya, sobre todo esto que explicaste muy bien, ¿hay consenso dentro de los partidos? ¿Hay algún apoyo de alguna forma para poder aprobarlo rápidamente? Bueno, una de las personas que consultamos fue el legislador del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Él no está de acuerdo con este proyecto porque dice que se le da demasiada importancia a lo que es la figura de la madre biológica y no tanto al bebé o la madre gestante, que es la madre que va a prestar, entre comillas, su útero para que pueda tener ese bebé. Pero vamos a escuchar lo que decía el diputado. Cuando uno va a legislar tiene que ver qué va a pasar y sobre todo tiene que proteger al más vulnerable. Y no solamente tenemos que proteger a la mamá subrogante, una enorme cantidad de situaciones que va a tener en su embarazo, su posibilidad, por ejemplo, de querer revocar, es decir, querer retractarse, arrepentirse. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando el feto tiene problemas de salud? ¿Qué pasa cuando la mamá subrogante tiene problemas de salud? ¿Qué pasa cuando la mamá tiene mellizos o trillizos? Y también tenemos que proteger al niño, que, bueno, toda la legislación internacional, la humanidad hoy, siempre habla del interés superior del niño. Bueno, el interés superior del niño en este tipo de proyectos queda muy, muy por allá abajo, muy desprotegido. Y nosotros entendemos que ampliar, así como está planteado este proyecto, lleva a la subrogación comercial, por más que no se diga, habilita que se haga por dinero y eso lleva como consecuencia al abuso de la mamá subrogante y a la desprotección del niño. Bueno, ahí escuchábamos a Goñi, pero también consultamos a legisladores del Frente Amplio, pero aún nos dijeron que aún no hay consenso, todavía no hay una decisión tomada respecto a si van a apoyar este proyecto del partido de la gente o no. Bueno, también hablabas que en Estados Unidos, en Portugal, se hacen este tipo de tratamientos. ¿Aquí en nuestro país hay clínicas especialistas? Bueno, en este país existen tres clínicas en donde se podría hacer este tratamiento, el tratamiento de la subrogación de vientre, pero no lo hacen porque con la ley actual casi que no existen casos de subrogación en Uruguay. Casi que no, no, no existen directamente. Un dato que hay que destacar es que desde que rige la ley, es decir, desde el año 2015, la ley fue creada en el año 2013, en el 2015 empezó a funcionar, bueno, desde ese año hasta ahora son solamente seis los casos que fueron a evaluación a la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida, que, bueno, esta comisión fue creada junto con la ley en el año 2013 y funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública. El presidente de la comisión, Rafael Aguirre, fue quien asistió ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo en la Cámara de Diputados, y allí nosotros accedimos a la versión taquigráfica y es en el único lugar en donde pudimos conseguir información de cuántos casos en Uruguay se han hecho o se han intentado hacer de subrogación de vientre. Lo que él dijo es que esos seis, cuatro no cumplían con los requisitos que tenían que cumplir. Por ejemplo, presentar a algún familiar, o sea, la segunda línea de consanguinidad como para que subrogara su vientre. Y los otros dos no se dieron detalles de por qué no se podía, o sea, llegaron a darles el ok, dieron ese paso, pero no se llevó a dar el procedimiento. Claro, no tuvieron éxito en el procedimiento. No tuvieron éxito en el procedimiento. Es decir, que se podría decir que en Uruguay aún no hay ningún caso de subrogación de vientre en nuestro país. Nosotros sobre este tema hablamos con la clínica suizoamericana, que es una de las tres clínicas que realizan tratamientos de reproducción asistida en Uruguay, junto con el Fondo Nacional de Recursos. Y bueno, según explicó el fundador de la clínica, Roberto Suárez, la tecnología para hacer el tratamiento existiría. Lo que él argumenta es que aquí lo que ocurre es que hay principalmente un problema jurídico. Pero vamos a escuchar lo que decía Roberto Suárez. La subrogación uterina es parte de una técnica de reproducción asistida, en este caso de alta complejidad. es una técnica que hacemos del punto de vista técnico todos los días, porque es transferir embriones que se obtienen en el laboratorio de reproducción asistida de alta complejidad al útero. En realidad, técnicamente es eso. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos hablando de transferir embriones de una pareja a un útero subrogado, es decir, a un útero que no es de esa pareja. Las tasas de embarazo son muy buenas, son excelentes. Acá en Uruguay no hay problema ninguno en realizar el procedimiento. La problemática de este procedimiento es un tema jurídico. Y como hay trabas desde el punto de vista jurídico, porque el número de pacientes que podría coincidir con lo que dice el artículo 25 de la ley es muy poco. Habría que ampliar ese universo. Bueno, muy bien, Vale. La pregunta es ahora, ¿qué piensan las autoridades sobre esto que propone Peña? A ver, la pregunta es, ¿están preparados, por ejemplo, en el caso de la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida para poder hacer estas modificaciones que se plantean en este proyecto? Bueno, la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida, que como les comentaba, había sido creada justamente con el objetivo de evaluar caso a caso cuándo se puede aplicar la subrogación de vientres, no tiene una opinión definida sobre este proyecto que propone Daniel Peña. Ellos dicen que difícilmente la Comisión pueda analizar los casos que se presentarían con esta nueva ley y dicen que el análisis de los casos deberían estar en algún estamento del Estado. Eso. Y, por ejemplo, como vemos, bueno, en lo político, la visión de la Comisión, pero ¿qué ocurre a nivel de la medicina? Bueno, sí. Nosotros consultamos a María Soldoria, que ella es psicóloga y es integrante de la Comisión de Psicología de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, y bueno, dijo que si bien la experiencia en Uruguay con respecto a la subrogación es muy poca, es una realidad que no se puede negar y que va cambiando. El origen de la vida va cambiando, dice ella, pero vamos a escuchar lo que nos decía. Tenemos que estar abiertos a los cambios novedosos del origen de la vida, porque están sucediendo. No podemos silenciarlos, silencio secreto y mentira también es otra forma de violencia. Entonces creo que no podemos cerrar los ojos, no podemos negar la realidad, que es algo que está ocurriendo, no podemos desmentirla. Tenemos que cuidar, tenemos que cuidar los orígenes de la vida, el criterio de verdad, que no haya fracturas también en lo que tiene que ver la transmisión de estos orígenes. Entonces creo que, bueno, tenemos que pensar y trabajar juntos y cuidar estas situaciones de extrema vulnerabilidad que presentan las paternidades contemporáneas de hoy. Bueno, como vimos a lo largo de este informe, las posturas son diversas. Hay quienes proponen modificar el proyecto de Daniel Peña, hay quienes proponen eliminarlo por completo, y hay quienes también están en contra de lo que rige actualmente de que se pueda subrogar solamente en la segunda línea de consanguinidad. Ahora lo que queda es esperar a septiembre, que Daniel Peña dijo que espera que este proyecto pueda ser votado en la Comisión Especial de Población y Desarrollo, que es donde, bueno, se está tratando este tema. Bien, lo que está claro es que evidentemente cuando ingrese al Parlamento, si hay muchas diferencias, esto seguramente no salga rápido y demore un tiempo importante de proceso de discusión. Exactamente, va a ser un tema tan polémico y tan delicado, se van a tomar su tiempito, claramente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.